Y recibimos a Gastón Grucía, colegio titular de Peñarol. Bueno, Gastón, me imagino que contento por lo que es la actualidad del equipo en este momento. Sí, contento más que nada porque de a poco fuimos agarrando un mejor juego, que es lo que todos queríamos, y bueno, esperemos seguir así, ¿no? ¿Cómo te vas sintiendo un poco ya en el arco de Peñarol, consolidado, un poco teniendo la posibilidad de jugar, y siendo uno de los colegios jóvenes que se ha podido fianzar en el club, teniendo en cuenta que en los últimos tiempos Peñarol era de incorporar, creo, si justamente no se le estaba dando la oportunidad, quizás el último fue Sebas Sosa, de los futbolistas del club en Atajar. No, contento, contento, disfrutando todos los días de lo que es esto, de estar acá en Los Aromos, de estar en Peñarol, disfrutando de lo que me toca vivir hoy en día, y nada, preparándome para seguir así y bueno, cada vez afianzarme más. ¿Cómo te has sentido en estos primeros partidos del campeonato, donde parados del bien de ustedes han podido lograr los resultados que esperaban? Bien, bien, creo que los partidos fueron todos muy complicados, y bueno, eso te lleva a estar siempre alerta, y nada, uno en la semana trata de prepararse para eso, y esta semana, bueno, con Peñarol no es diferente, vamos a preparar el partido con Peñarol, y sabiendo que después vienen todos los partidos de Copa, es un mes muy creado de partidos para nosotros. Lo positivo quizás que ha tenido en la defensa, es que se han mantenido Valdés y Guillermo, prácticamente también son jugadores con los que has compartido todo el campeonato anterior. Sí, son dos jugadores de experiencia que, bueno, siempre están para darte para adelante, y si tienen que pegarte algún grito o algo para, bueno, para despertarte o para que te pongan las pilas, lo hacen y dicen que está muy bueno. ¿Qué diferencias ha notado en lo que ha sido la actividad internacional con Peñarol a lo que quizás habías tenido de experiencia con la selección? No, no, o sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Creo que estar en una selección juvenil no lleva tanta, o sea, sí lleva responsabilidad, pero creo que estar en Peñarol a jugar una Copa Libertadores es un desafío mucho más grande. En cuanto a la Copa, ahora se viene después Huracán y después van a seguir aconteciendo los encuentros, pero ¿cómo has visto justamente este grupo y cómo te has sentido después de lo que fue el primer partido? ¿Cómo ves un poco la expectativa y la posibilidad de pasar de fase? Yo lo que veo es que es un grupo muy parejo, que cualquiera puede sacarle resultados a cualquiera, y está bueno porque te lleva a encarar el partido de una forma capaz de tomar la iniciativa para, bueno, matar los tres puntos, ¿no? Sea de local o distante. Además estar en una Copa que es especial, teniendo en cuenta lo que es la participación de Peñarol en su propio estadio dentro de un poco de tiempo. Sí, sí, este semestre en general es muy especial para el club, tanto por el estadio, por la Copa, y bueno, tratar de disfrutar y saber llevar las responsabilidades que tiene eso, ¿no? Te tocó, porque has venido prácticamente de muy joven, te tocó compartir con alguno o con la mayoría de los futbolistas justamente de esa actividad de Peñarol en la Libertad del 2011 cuando llegó a la final. ¿Cómo lo viviste como juvenil? ¿Cómo lo viviste después compartiendo tiempo con ellos, teniendo en cuenta que venís de muy joven? ¿Cómo te hemos visto entrenar justamente acá? Sí, no, en el 2011 lo viví como todo hincha, ¿no? Con la gana de, bueno, que a medida que iban pasando de fase los muchachos la ilusión se hacía más grande y, bueno, lamentablemente no se pudo ganar esa final que la verdad hubiera sido muy lindo porque, bueno, hubiéramos tenido otra jugada más acá. ¿Traladándolo lo ves posible? Yo creo que sí, creo que nadie te puede decir que no puede ganar la Copa de Libertadores, creo que tenemos equipo como para hacerlo, pero bueno, estamos tranquilos y primero lo primero que es pasar la primera fase, ¿no? Y pensando en Fénix, ¿qué nos podés comentar del rival? ¿Qué has analizado? ¿Han perdido un hombre importante en la ofensiva como justamente el Agacabalín? Sí, Fénix, un rival también que siempre es muy complicado. El campeonato pasado nos complicó, nos arrancó ganando y lo dimos vuelta ahí sobre el final y, nada, hay que tomar los recaudos necesarios para, bueno, para andar con la punta, ¿no? Con el que has tenido un buen comienzo, has ido con el Polilla, ¿cómo viene siendo la relación? Y específicamente también te pregunto por lo que es el trabajo de Gallego Ferro, porque hace mucho tiempo que está justamente aquí en el club trabajando con ustedes en el día a día y que inclusive se lo ve siempre en trabajos exigentes para ustedes y que después la termina serviendo. Sí, con el Gallego trabajamos, bueno, hace mucho, creo que desde que estoy acá en primera siempre estuvo él y, bueno, la verdad que te genera una confianza aparte porque él es muy directo con nosotros y nos dice todo lo bueno y lo malo, ¿no? Y eso también el tiempo de trabajo ha ayudado mucho a nada, a conocerse más. Y con Polilla me imagino que la adaptación ha sido buena. Sí, con Polilla los muchachos se adaptaron rápido y, bueno, había que cambiar el chip después de lo que pasó y, nada, creo que yo un grupo muy más duro y lo supo hacer. El otro día Polilla comentaba de la situación de Nandes, que quizás como que en este último tiempo se había manejado bastante lo que eran las infracciones y que siempre eso terminaba pesando en cuanto a las tarjetas. Nandes es un hombre que lo conoce muy bien, ha tenido la experiencia en la selección. ¿Qué te parece todo lo que se ha comentado justamente sobre él y sobre esta circunstancia de lo que mismo comentaba el Polilla, ¿no? Como que sentía de que había una campaña en contra del futbolista y por eso quizás cuando ingresaba al campo de juegos siempre ingresaba con una tarjeta a la vista. No, la verdad que es que no sé bien qué es lo que se está diciendo de él. Más o menos lo escuché un poco, pero creo que él ya hace tiempo que lo conocen, hace tiempo que fue tanto en la selección juvenil como acá en Peñarol y creo que fue un tema que nunca se había hablado, no sé por qué ahora se habla de ese tema, que la verdad él es un guribarro, un muchacho barro, lo único que hace es dejar todo en la cancha por los compañeros y el fútbol es un deporte de contacto, a veces te puede ir a una pierna tanto como él como le puede pasar a otro.